Un hombre de 60 años de edad sufrió graves quemaduras al incendiarse su vivienda en la colonia Ampliación El Porvenir de Morelia. Los vecinos vieron cuando salía humo del domicilio y al abrir la puerta, observaron que el hombre identificado como Raúl estaba tirado al lado de un tanque para almacenamiento de gas, envuelto en llamas. El fuego ya había alcanzado también la vivienda. Al lugar llegaron elementos de la policía Michoacán. Con la ayuda de los vecinos sacaron al hombre para esperar la llegada de los paramédicos y bomberos, quienes minutos más tarde controlaron el incendio. Y a bordo de una ambulancia, el hombre, que se dedica a la recolección de plásticos y cartón, fue trasladado a un hospital para su atención médica. El estado de salud del señor Raúl es reportado como delicado. Con imágenes de Ricardo Zarco, Xochis, Nueva Cruz, Notivideo. ¡Gracias!